¡Suscríbete al canal! Ok, como no se abre, hay nuevas habilidades desbloqueadas y esto, vanguardia cadena, versión mejorada de vanguardia que recarga tu tiempo activo al detonar, perdón, al derrotar a un enemigo, tu tiempo activo, no entiendo muy bien eso, pero, oh, vale, 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 creo que es un arma especial que dura a lo mejor 10 segundos, pero cuando te cargas a un enemigo a lo mejor se te suma algún segundo que otro, ¿no? ¿No? Habilidades únicas, muy bien, muy bien, muy bien, podemos equipar cartas, vamos a ver las cartas que podemos poner, de momento son 3, ¿no? Bueno, una sería esta, vanguardia en cadena, ¿vale? Vamos a equiparla y estas dos, pues de momento nada, vanguardia en cadena lo que hace es el de la derecha, también tenemos escaneo y granada de impacto, ¿vale? Vale, bueno, pues la verdad es que molar, mola esto bastante gráficamente, como veis, se ve bastante bien, aunque el fuego no me termina de convencer mucho, no se ve nada mal, ¿eh? Pero digo que no me termina de convencer mucho, más que nada, porque en Star Wars Battlefront 1, la verdad es que se veía genial Del caminante derribado Caminante derribado que está ahí, y está ahí cerca, ¿vale? Pues nos lo podemos cargar Mierda, o sea, me han escuchado, ¿vale? Lo del silenciador no existía, ¿no? Todavía Vale, perfecto, bueno, un poquito de acción, no está nada mal Cachis, me cachis Me cachis, tío, ahora, madre mía, que no le daba A ver, mujer, asoma En serio, lo de la sensibilidad, aquí es un problema Perfecto Muy bien, pues nada, eliminados Vale, igual debería haberlo hecho a sigilo, ¿no? Yo creo que hubiese podido perfectamente Pero bueno, venga, continúo ¡Lola, lola, lola! Toma, entró la cabeza Bueno, refuerzos, pero no sé dónde Venid, venid, compañeros Vamos a continuar Pues tengo ganas de darle al multijugador, la verdad Ahí veo a uno Me cago en todo, cojones Vale, recargo ¿Cómo funciona? Todavía no sé muy bien cómo funciona No, todavía no sé muy bien cómo funciona esto de lo de recargar RT Bueno, tengo que comprobar algunas cosas Así que vamos a calentar un poquito el arma Ahí está, voy a seguir calentándola Amigo, guay Me mola, me mola, me mola Vale, vale, vale Está guay, está guay el nuevo sistema Había leído Playstation 4 Este muere Bueno, una cosa que se me ocurrió en el vídeo anterior Que por cierto, estoy grabando a continuación de la anterior No me jodas que acaba de explotar la... No me he dado cuenta bien de lo que ha explotado ¿Ha explotado alguna estrella de muerte o...? Buah, tío, se ve genial, eh El almirante, el escuadrón infernal está evacuando Endor ¿Cuál es la situación? La vicealmirante Sloan ha ordenado la retirada Vamos a abandonar el sistema Dirígete a tu nave, comandante Sobrevive Te enviaré las coordenadas de encuentro Sí, señor, contactaremos cuando lleguemos al corte No entiendo qué ha pasado, la trampa era perfecta Alguien cometió un error Y el acto cuando pasó por alto algo crucial para María No, hay algo más Los rebeldes eran fogo, sintaban el despertar Es fácil El emperador subestimó a nuestro enemigo Y hemos pagado por él Comandante, ¿eso es? Permiso para hablar libremente Por supuesto Sé que estamos solos, Hayden Pero eso, ha sonado a traición Mira al cielo, Husk No es traición, sí, es la verdad Yo en lo de traición no lo he entendido tampoco Pero bueno Gracias, agente Mico Nos ocuparemos de ellos A ver dónde están LOL Que guapada, ¿eh? La puta, ama Y tanto que se lo merecían ¿Emboscada? ¿Pero por arriba? Me había parecido escucharlos En todo caso será por aquí, pero No veo a nadie Bueno, sigamos En fin, supongo que el final del juego será que morimos, ¿no? Supongo ¿Cojones? ¿Desde dónde disparan, tío? Desde aquí tiene que ser Vale, esos son aliados Qué guapo, tío Han aprendido mucho de Battlefield O sea ¿Dónde están? Venga, aparece Se mueven y demás O sea, tampoco están tan mal Lo malo que mi punte ya es una mierda Es lo único malo Pero bueno Toma, pa' vosotros, jugadores ¡Uh! Acaba de volar Vale, vamos a cubrirnos un poquito Si me dejan, claro Venga, vámonos Eliminar Pero si ya están casi todos muertos Tú, pilla Que pilles, cojones Vale, una cosa que he visto un poco chunga Es el poder pasar por aquí Esa era la idea, sargento Es igual Estamos en deuda contigo Vale Parecía que el movimiento iba un poco mal Pero bueno Ay, que me quemo Vale, ¿para dónde vamos, compañeros? Porque ahora mismo no lo sé No hay ningún indicativo, ¿no? Bueno, voy a ir por aquí Lanza cohetes Madre mía Pues pa' mí Pues seguiremos avanzando por aquí Vamos para allá Que lo que decía Yo creo que moriremos todos, ¿no? Al final del juego ¿Qué hacemos? ¿Lo intentamos a sigilo? Los oficiales explican torreta defensiva Vale, sí, lo he leído Lo he leído Lo leí antes Entré al multijugador para probarlo Pero faltaban como 10 10 jugadores Y como que no No mejoro, ves No me has podido ver Pero bueno A ver, tú mueres antes de nada Y tú también Ahí está Y alguien más Tú, campeón Ya está, ¿no? Hombre Ya está, ya está Tampoco Por ahí hay alguien Mira ese Perfecto Y eliminar Toma, compañero Adiós a la torretita Y adiós a eso Muy bien Por aquí creo que hay más peña Vamos a analizar Y perfecto Me mola, tío Me mola bastante Uy, mira dónde está ¿Dónde está? He reunido un equipo Cerca de la plataforma Os esperamos a la gente Husky a ti para entrar Vamos para allá Ahí, tenemos otro lanzacohetes Pero ya tengo uno Así que A lo mejor tengo Para disparar dos veces A ver si me acuerdo Me echo un poquito de pupa Pero eso A ver si me acuerdo Y lo lanzo Porque madre mía Agente Mico Informe de la situación Comandante Los rebeldes Tienen la plataforma Cuatro Habrá que luchar Para recuperarla Puedo ver que estáis listos Soldados Vamos a recuperar Esta plataforma Y a evacuar Nuevas habilidades disponibles Disrupción No sé qué Y no sé cuánto Vale Perdonad por este Cortecillo Prácticamente Pero A ver No he sido yo No lo he hecho queriendo Disrupción Energía ionizada Y sobrecalienta Las armas enemigas Anula lo explosivo Y desactiva temporalmente Torretas No está nada mal Lo que no sé Reemplaza La habilidad izquierda Que sería la granada Impacto Vale Todas No No Esta reemplaza El escaneo ¿Qué? Y esto ¿Qué es lo que hace? Escudo Protege ahí A Eden El escudo Mola Pero Prefiero quedarme Con la habilidad Que ya tengo Y esta es una granada Segadora Y prefiero la otra Granada La verdad El problema es O sea Pero Vanguardia en cadena Es lo que a mí Me gustaría quitar En todo caso Bueno Vamos a probar esto Claro Ahora se me quita La disrupción Pero yo no quiero esto Tío Realmente yo no quiero esto Bueno Pues ya Ya lo he hecho Ya me aguanto En fin Continuamos Por el imperio Asegura la plataforma Cuatro Así que venga Vamos a ello Vamos compañeros Asegura Mira Ahí están todos No lo conseguiremos Si no eliminamos A los rebeldes Sobre el terreno Pues eso es lo que haremos Agente Hatt Conmigo ¿Eso no explota? Quería que eso explotaba Quería que eso explotaba No le he dado En serio LOL Toma Campeón Vale Pues Mira ¿Por dónde? Toma Pilla Campeón Pilla 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 Ahí está Madre mía No seré yo El puto amo Necesito Un poquito De Ayudita Vale Perfecto Estaba aquí un poco Un poco chungo ¿Otro más? No Ya son aliados Muere 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 Toma 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 tú Campeona Toma Ahí has pillado ¿Me hay más por aquí? Sí, 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 sí Vale Creía que esta cosa explotaba Sí, sí Explota ¿Y esta por qué? No lo sé Bueno Sí, señora Sí, señora Recibimos Comandante Contacto en la plataforma Las fuerzas enemigas están saboteando nuestras naves e impiden nuestra vuelta Acabad con ellos y asegurad los que adaptáis para nuestro escape Eliminar Eliminar y extraer Eliminar y extraer Estoy deseando Vale No me dejaba En serio tío Pablo Eres un manquito Mierda Mierda Si hago esto Lo deshabilito Supuestamente Vale No veo una mierda Tío Mola, ¿eh? Lo de cegar La cegadora No vea, ¿no? Si cega o no Ven, aparece Campeona Arriba ¿Dónde estás? De momento tenemos que asegurar Tú Fuera de ahí Esto está súper seguro Madre mía, qué malo Hombre, hay tantos y la puta más Asegurado, venga ¿Alguien más? ¿Tengo que subir yo, no, no? Tengo que asegurarlo simplemente para que suban los demás Vale Pues igual ya me escapo yo Y yo, en serio Es muy epic Es muy epic Ya sabéis Como siempre Si veo que tiene Buah, tío Buah, chaval Pilotamos, ¿eh? Y tanto que pilotamos Tú Madre mía ¿Tenemos más velocidad o algo? ¿Tenemos un turbo? Me va a 60 FPS, ¿eh? 64 Joder 4K, ¿eh? El imperio cambiará Ya lo hizo cuando destruyeron la primera estrella de la muerte Es adaptarse o morir A toda velocidad, sí, sí Ya lo he hecho yo antes Espero que me lo digas Joder, cómo mola, tío Y los movimientos La explosión de la estrella de la muerte dañó el corpus Los motores no encienden, pero la tripulación los está reparando Necesitamos las coordenadas de encuentro del almirante Comandante Detecto señales fuera de la zona de escombros ¿Algún imperial? No, muchos O se han retirado o han sido destruidos ¿Y el destructor estelar del almirante? El eviscerador se ha posicionado junto al corpus Parece funcionar a pleno rendimiento Al menos Husk no está solo en el corpus Igual salimos de esta comida Igual sí, igual no Ya veremos Aunque siendo la puta ama que somos Madre mía, es que mola un huevo, tío Por cierto, ¿podemos disparar a los objetos? No, ¿no? O sea, podemos disparar pero que no hace nada Ojo Vale, vamos a ver cómo eliminamos Bueno, bueno, pues eliminamos bastante guay Ahí está, sí señor Ahí está, oh yeah, sí señor Madre mía, colega Otro que va a pillar Y por aquí, oh Que pillo yo Me cago en todo lo que hable, tío Me cago en todo En todo lo que hable, tío Ay, ya tenía que cometer un fail Ya tenía que cometerlo En fin, continuamos Me cago en panini, tío Anda, anda Vale, si me choco con ellos Supongo que también pillaré, ¿no? A ver, ¿dónde están? Perfecto, por aquí tenemos a alguien más ¿No llego a él? Sí, sí, sí que llego Sí que llego Vale Y vale Vamos a alejarnos de aquí un poquito A ver Que no llegamos ¡Oh! Ahora, ya podemos Se necesita una instancia mínima Vale Vale Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! Madre mía, que me la pego Vale Cuidadito Madre mía ¿Dónde cojones estoy? Pilla ya Sí, sí Pues más que van a pillar, chaval Venga, venga, venga Vale Cuidadito Vale Tengo que tener un poquito de cuidado Por aquí Vale Aminor un poquito Para no comérmelo Como pasó antes Y Avanzo más rápido Para derrotar a este pringado Ahí está Sí, señor Quedan todavía dos Mínimo Justo a tiempo Agente Mico Ve al Corbus Yo te sigo Comandante Y este chaval ¿Qué le pasa? Que tu nave se retire Y reúnete conmigo En el eviscerado Ahora, cuando me carga Este pringado Órdenes secretas Comandante Te informaré en persona Soy almirante Madre mía Los X Van Bastante Potentes Perfecto Pues a tope Pues nada Completado Creo que lo vamos a dejar Por aquí Creo que está bien Jugar unos 20 minutillos O por ahí A mí la verdad Que me está gustando Jugarlo así No me cansa tanto Tengo más vídeos También para Mostrar Creo que vosotros Podéis acoger Un poquito mejor La serie Siendo un poquito Más corta Y bueno Si veo que tiene Mucho apoyo Incluso puedo Subir este vídeo Pues el mismo día Si, si Dilo Soy la puta Amar Pero ¿Qué va a pasar ahora? Tomaremos Represarias Comandante LOL O sea Es mi padre Pero si este es el emperador Almirante Versino La operación Ceniza Está a punto De empezar Resistencia Rebelión Desafiro Son ideas Que no deben Perdurar Tú eres una de las muchas herramientas Que contribuirán a incinerarlas Escucha a mi mensajero Él te guiará hasta tu objetivo La operación Ceniza Es la última orden Del emperador Y es el primer paso Para asegurar Nuestro futuro Tu escuadrón Es clave Para su éxito ¿Cuál es nuestro objetivo? No estás verificada Me asusta un poco No puedes esperar De momento Estas son tus próximas tareas Son inusuales Pero corren tiempos inusuales Ve, comandante Haz lo que mejor sabes hacer Cómo mola, ¿eh? Cómo mola Yo pensaba Por un momento Bueno, ahora os lo cuento La operación Ceniza Nos han enviado A los astilleros de Fondor Agente Hask Debemos recuperar Satélites experimentales Para el intrépido Y supervisar la seguridad Del mob rey Agente Miko Ocúpate del corbus Fondor Que está muy al Fond... Vale, me callo Comandante Hemos asegurado Los satélites Buen trabajo, Agente El mod red nos ha informado De que la operación Ceniza Puede proceder Como estaba previsto ¿Cuál es el plan, comandante? Mantener el destructor Madre mía Pues continuamos igual Un poquito Vale Molar, mola esto Un huevo, ¿eh? Otro menos Por aquí hay otro Perfecto Por un momento Pensaba que Como había dicho Que Palpatine había muerto Pues pensaba que Este juego iba después del 6 O sea, después de la sexta película Entonces digo Ostras, chaval Pues qué guapo, ¿no? Voy, voy, voy Madre mía Ese está todo loco, ¿no? Pues toma ¿Por aquí hay alguien más? Sí, por ahí Venga, pilla ahí Por aquí Más peña Venga, vamos rápido para allá Madre mía Venga, cómo mola tú Y ahora por este Se me escapa Se me escapa un poquito Pero este no se me escapa Ahí está Ahí está Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ya voy a destruirlo Por cierto La vida aquí Como está Vale, 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 vale Que sí Ya está Muchacho Ahí está Tantas órdenes Hombre, por favor Esa es la actitud Hombre Madre mía, chaval Madre mía Madre mía, chaval Que jaleo ahí Aquí montado Me están andando Por todos los lados Y yo no encuentro a nadie Madre mía, chaval Mira, por ahí Tenemos a alguien Ahí está Que pillen En serio Gráficamente Esto es una pasada A ver Tenemos LB LB No sé qué historia A ver ¿Qué es esto? Uh, super velocity Me mola Me mola Me mola Para chocarme A toda velocidad A ver Tú Pilla Perfecto Por aquí Destruir Voy, 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 voy ¿Dónde están? Tenemos el RB Que no sé muy bien Lo que es Ahora mismo Mierda Le he dado a otro Tío Venga, muerto Puedo mirar para atrás Oh Me mola esta vista Joder Qué guapo, ¿no? Vale, luego tenemos RB y LB Ahora voy, compañero Madre mía Esto marea, ¿eh? A mí al menos me marea No sé a vosotros Pero a mí me marea un poquito Uno menos Buen disparo Comandante Gracias No sé yo, ¿eh? Si van a aprender No sé yo Vale Ahí está Vamos a relajarnos un poco Perfecto Vale, vamos a Utilizar esto La super velocidad Otro menos A ver, el compañero El intrépido O como cojones se llame Está por aquí, ¿no? Pero Me está costando Ir a por él A ver si ahora Otro menos Y venga Vamos a entrar ya Me queda por probar Algunas cosillas Pero bueno ¡Lol, lol, lol, lol! Lol, qué guapada, ¿no? Qué maldita guapada, tú A ver, esto ya no lo estoy controlando yo O sea, disparando sí Y apuntando también Pero El movimiento de la nave No Madre mía Alguien va a pillar Alguien va a pillar Aquí viene Aquí viene la puta Ama Abre, 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 abre Compañero Tenemos que ponerle un nombre, ¿eh? Un nombre en plan mascota Corre, corre, corre Ahí está Madre mía Madre mía, Willy Y yo Esto es la leche, ¿eh? Esta arma Uy, duy Si queréis vivir Toma, campeón Madre mía No He muerto por la explosión No, me lo creo, tío He muerto por la explosión Ay, señor Así soy yo Así de crack soy yo No, no, no No quiero cambiar nada Qué cojones Quiero continuar reventando Quiero continuar reventando Claro, la explosión Creo que me ha matado Esa pequeña explosión Porque estaba muy tocado de vida No me lo Vale, vale Ojo, cuidado con la vida Ojo, cuidado con la Ojo, cuidado con la vida Que estoy Estoy muy mal Necesito encontrar a alguien Ahí está Vale, pues ya Tarde En fin, da igual Madre mía Con esta arma, ¿no? Mola también LT para realizar un Vale, potente Vale, vale, vale Vale, vale ¿Esto qué es? Protege al droide Vale, pero Dame lo que sea No sé lo que es esto Vamos a poner aquí una Vale, mi objetivo no era ponerlo ahí ¿Lo puedo quitar? ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí ¿Lo puedo poner ahí? No, no Es que no sé Dónde colocarlo La verdad Bueno, lo coloco aquí Tío, ya está Me he equivocado Quería hacer Vale, eso Muy bien, muy bien Voy aprendiendo con los controles De esta arma al menos Estoy disparando queriendo Vale, ahí Muy bien Perfecto Por aquí tenemos a un enemigo Que no se le ha cargado la torreta Porque es una crack la torreta O sea Está a otro nivel La torreta Madre mía Esa Ese Lol Destruir Soy imbécil Tengo que destruir esto Y yo ahí Mierda Me queme Vale, pues venga A la siguiente A ver si aquí lo tenemos Un poquito mejor Como mola Tío Me gusta la primera persona Me he equivocado el botón otra vez Intenta apuntar Muere Vale, 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 vale Vamos a relajarnos Aparece compa Me cago en Me cago en Me siguen disparando ¿Desde dónde? Hombre, desde atrás ya Y ahora apareces Tío Todo el rato esperando a que Aparezca Tío Ahí está A pillar Easy Quiero ponerla Aquí o algo Tío Ahora, gracias Muere, maldita Ojo que estoy muy tocado Ojo con la tontería Vale ¿El último que está ¿Dónde? Coloca un explosivo ¿Dónde? ¿En esa parte? Supongo que sí Pues que hará boom Se quita el casco Diciendo Soy la puta madre ¿Hay unos problemas? Vamos a llamarle William Al droider Al droider Creo que Es que es el puto amo El droide Es que es El puto amo Vamos a llamarle Como digo Willy O sea Me mola ¿Qué? ¿Qué es el puto amo? ¿Qué es el puto amo? A la torre de control A la torre de control De la estación de Vale Uno menos por aquí Vamos a desanclar Los conectores Y destruimos El brazo de atrás Y acabar con la fuente De alimentación ¿Qué es el puto amo? Es decir Es decir Una crack para fallar Chaval todo Pero no pasa nada Pues que vengan Muy bien Muy bien Perfecto Perfecto A ver si me pongo Vamos a destruirlo Que claro Bien Una cosa menos Por aquí había otro ¿No? Perfecto Madre mía Es que cuesta encontrarlo Vale Ahí tenemos otro detrás Vale Paramos un poquito Para terminar de destruirlo Si señor Me muevo a posición de ataque Buah Mola eh Mola un huevo tío No me No sé por qué No me lo esperaba Gran trabajo el de hoy Comandante Tu padre estará orgulloso Ahora lo típico Que muere Eso está claro Va a morir ¿Vale? Va a morir Nosotros nos vengaremos O algo Gracias por jugar a Star Wars Battlefront 3 Battlefront Battlefront 2 Para continuar progresando En la historia Necesitas el juego Completo Puedes comprarlo ya Y si eres miembro de Origin Access Tendrás un 10% de descuento Bla 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 Muy bien Pues aquí lo dejamos Además lo iba a dejar De todas formas Espero que os haya gustado Porque a mi la verdad Es que me está molando Un huevo Y ya sabéis Si queréis Más Pues obviamente Lo tendré que comprar Ojo Me gusta Así que lo compraré Pero lo que sí que vamos a ver Mientras tanto Va a ser el multijugador Voy a ver el apoyo Que va a tener este vídeo Y el anterior También decidme en los comentarios Que preferís Un vídeo de esta duración De 40 minutos ¿Vale? O el vídeo Que el primer vídeo Que era de 20 minutos O 20 minutos y pico ¿Vale? Decirme Vale, perdonad por el cortecito Como iba diciendo Que si veo que La serie tiene apoyo Pues seguiré subiéndola Obviamente me compraré el juego El juego me lo voy a comprar seguro La pregunta es ¿Me lo compro antes? ¿O me lo compro más tarde? Yo por mí me lo compraría más tarde Porque así Pues se abarata bastante Como digo Todo depende de vosotros Y nada De momento voy a subir Un poquito el multijugador Porque ahí tengo como Unas 8 horas de prueba Así que Guay ¿Caja sin abrir? Pues Aquí está Ponerme también los comentarios No sé si lo he dicho antes Pero como he hecho un corte Pues lo vuelvo a repetir Y es lo siguiente Que En los comentarios Me podéis poner Si os gusta más Es más Igual Igual pongo un Un texto de votación ¿Vale? Arriba Para que votéis Si os mola más Los vídeos de 20 minutos O 25 Que los vídeos de 40 minutos ¡Oh! ¡Dart Mole! Siento tu miedo Madre mía Y me toca dar ¿En serio? Me molaba un montón Este personaje Bueno me molaba Y me sigue molando Este Este personaje Pero muchísimo Canja diaria Muy bien Que esta es un poquito Peor Y aquí tenemos Un especialista Más uno Ok No tengo ni idea de nada Créditos Eso creo que será para comprar armas Y piezas de creación Que tampoco tengo mucha idea Aunque Por el título Creo que Se podría Saber ¿No? De que va Pero bueno Y asalto Pero no son los droides Obviamente Bueno es verdad No son los droides No si que son ¿Eh? Son los clones No droides En fin Caja de ¿Eh? Caja de ¿Eh? No 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 Estos son tiendas Y esto la tienda Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Dejadme en los comentarios ¿Qué preferís? Ya sé que soy pesado Pero con lo del corte Que acabo de hacer Pues se me Me he rayado un poquito Así que Decidme si os gustan Los vídeos más de 20 O 40 minutos ¿Qué preferís? Lo tenéis también Para votar En aquí en el vídeo En la esquina superior derecha Y también dejad un buen like Si queréis la serie Lógicamente Así que nada Lo dicho Muchas gracias por verlo Perdonad por el cortecillo Y nada Un saludo Y hasta más ver Adiós